Chicos, ¿preparados para rodar? ¡Cogeros fuertes! ¡Oh, no! ¡Hijos, que mareo! ¡Mamita chuchería! ¡Suscribete a mi canal! ¡Mua! ¡Vaya! ¡Estáis aquí! ¡Me ha costado encontraros! ¿Pero qué hacéis? ¡Oh, Ryder! ¡Qué mareo! ¡Pero he ganado! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pues se acabó el juego, chicos! ¿Preparados para el entrenamiento de hoy? ¿Hoy entrenamiento? ¡Pero si falta Rabel! ¡Y Everest! ¡Y también Zuma! ¡Sí, sí, chicos! ¡Pero los necesitaba para una misión! ¡O sea, que quedamos nosotros! ¡Hoy os tengo preparado un entrenamiento! ¡Que os va a gustar mucho! ¡Bien! ¡Pero va a ser un poquito duro, eh, chicos! ¿De qué se trata? ¡Ahora lo veréis! ¡Venid conmigo! ¡Guau, guau! ¡Qué emoción! ¡Chicos, como veis, se trata de un circuito! ¡Vamos a tener que llegar hasta el final! ¡Anda! ¡Pedazo de circuito! ¡Qué emocionante! ¿Y vamos a tener que pasar todo esto? ¡Claro, chicos! ¡Estáis en forma! ¡Seguro que lo superamos todos! ¡Primero miradlo bien! ¡Y luego nos ponemos en acción! ¡Guau! ¡Ya estamos listos, Ryder! ¡Yo primero, a toda mecha! ¡Vaya como se mueve! ¡Venga, chicos! ¡Voy, voy, voy! ¡Llegué, llegué! ¡Vamos, Rocky! ¡Vamos, Chase! ¡Dejando sitio! ¡Qué divertido! ¡Ryder, venga, que faltas tú! ¡Ah, no, no, chicos! ¡El circuito lo vais a hacer vosotros! ¡Yo os controlaré desde abajo! ¡Anda, vaya morro! ¡De morro nada! ¡Desde aquí os veo mejor! ¡Pues venga, sigamos! ¡Venga, chicos, que esta parte es divertida! ¡Arriba! ¡Venga, chicos, que es fácil! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Chase, ¿volvemos a hacerlo juntos? Sí, Rocky, es más divertido juntos. ¡Venga, vamos! ¡Venga, una última subida! ¡Muy bien! ¡Venga, Chase, a la una, a las dos y a las tres! ¡Oye, vamos! ¡Rider, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Chicos, primera prueba del circuito superada. Ahora la siguiente será la del equilibrio. ¡Mírate allá! ¿Veis esas sillas de ahí? ¡Pues son sillas movedizas! ¡Os vais a subir ahí y yo os las voy a mover! ¡Y no os podéis caer, chicos! ¡Me tenéis que demostrar vuestro equilibrio! ¡Ah, parece fácil! ¡Venga, Raider, ya nos puedes mover! ¡Cógenos fuerte! ¡Sí, eso está divertido! ¡Oh, qué fácil! ¡Con qué fácil, ¿eh? ¡Ahora queréis! ¡Oh, bueno, bueno! ¡Ay, ay, ay, Raider! ¡Para, párate, párate! ¡Oh, oh, oh! ¡Menos mal! ¿Qué, chicos? ¿Decíais que era fácil, eh? ¡Jeje! ¡De todas formas, lo habéis hecho muy bien! ¡Prueba superada! ¡Bien! ¡Ahora vosotros, chicos! ¡A ver cómo se os da! ¡Vale, Raider, pero no lo muevas muy fuerte, ¿vale? ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mami, ay, mami, ay, mami! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Jeje! ¡Ya está, ya está, tranquilos, chicos! ¡Que ya está! ¡Habéis superado la prueba! ¡Venga, vamos a por la siguiente! ¡Aquí tenéis la siguiente prueba! ¡Es un puente colgante! ¡Tenéis que pasar de un lado al otro! ¡Oh, anda! ¡Vaya! ¡Pues tampoco parece muy difícil! ¡Yo el primero, chicos! ¡Voy contigo, Chase! ¡Ey, chicos, esto es fácil! ¡Bueno, ups, ups, ya está, ya está! ¡He llegado, he llegado, venga! ¡Os toca a vosotros! ¡Uy, bueno, tan fácil! ¡Oh, ups, lo sabía! ¡Se me han quedado las patitas atrapadas! ¡Uy, a ver cómo salgo de esta! ¡Ah, ya está! ¡Ah, a toda mecha! ¡Llegué! ¡Chase, Chase, tengo una idea divertida! ¡Les voy a gastar una broma a los otros cachorros! ¡Qué broma! ¡Ahora lo verás! ¡Venga, chicos, que no venís! ¡Sí, sí, ahora vamos! ¡Vamos, Skye! ¡Vaya, es más complicado de lo que pensaba! ¡Chicos, cogeros fuerte! ¡No, no, 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 qué haces! ¡Marshall, deja de mover el puente! ¡Oh, ya, 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 ya! ¡No, no, no! ¡Ahora! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Ya se ha acabado, Marshall? ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Marshall, la próxima vez te lo haré a ti! ¡Ya verás cómo no es tan divertido! ¡No te enfades, Skye, era broma! ¡Muy bien, muy bien, chicos! ¡Lo estáis haciendo genial! ¡Y ahora os presento la siguiente prueba! ¡Mirad ese túnel de ahí! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué os parece? ¡Vais a tener que dar un salto enorme! ¡Y tenéis que intentar atravesar todo el túnel de un mismo salto! ¡Hola, pero el túnel es muy largo! ¡No sé si lo conseguiremos! ¡Bueno, tenemos que probarlo, chicos! ¡Venga! ¿Quién quiere ser el primero? ¡Acordaros que el salto tiene que ser muy fuerte! ¡Marshall, venga! ¡Ahora tú el primero! ¡Vale! ¡Oh, ya voy! ¡Anda! ¡Me he quedado en la mitad! ¡Voy, voy, voy! ¡Te he superado! ¡Pero tampoco he pasado el túnel! ¡Buey! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Me toca, chicos! ¡Vaya! ¡Pásalo contigo! ¡Pero bueno! ¡He sido la que he hecho el salto más largo! ¿A que sí, Ryder? ¡Sí, Skye! Además, te voy a decir un secreto. No era fácil pasar este túnel de un solo salto. Yo no conozco a nadie que lo haya hecho. ¡Anda! ¡Pues lo he hecho muy bien! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Venga, la última prueba! ¡Mira, chicos! ¡Es un tobogán de túnel! ¡Exacto! ¡La última prueba de hoy es un tobogán de túnel! ¡Pero no os penséis que solo os vais a tener que tirar! ¡No, no! ¡Mirad hacia abajo! ¡Veis ese agujero que hay al final del túnel! ¡Sí! ¡Sí! Pues bueno, se trata de tiraros por el tobogán e intentar no caer en el agujero. ¡El agujero está muy sucio y lleno de barro! ¡Quien consiga no caer dentro es quien ganará! ¡Miradlo bien, chicos! ¡Oh! ¡Anda! ¡Pues tendremos que darnos mucho impulso! ¡Sí! ¡Venga! ¡Ya estoy aquí abajo, chicos! ¡Cuando queráis podéis empezar a bajar! ¡Voy! ¡Oh, no! ¡Siguiente! ¡Voy! ¡Bien! ¡Concedido! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Yo, yo! ¡He ganado! ¡He ganado, chicos! ¡He ganado! ¡He sido el único que no ha caído en el agujero! ¡Jeje! ¡Oh, vaya! ¡Me he puesto perdida! ¡Mirad mi orejita! ¡Está negra! ¡Me espera un buen bañito! ¡Pero veo que no he sido la única! ¡No! ¡Oy! ¡Chicos! ¡Fin del entrenamiento de hoy! ¡Estoy muy contento con vuestro trabajo! ¡Sois los cachorros más valientes de todo el planeta! ¡Lo habéis hecho realmente bien! ¡Gracias, Ryder! ¡Sí, chido divertido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Qué mareo! ¡Qué guay! ¡Oh! 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 ¡Otra vez! ¡Oh, ya para! Chicos, os propongo unas pruebas súper divertidas en el parque este del circuito. ¡Nos lo podemos pasar genial! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pues allá vamos! ¡Primera prueba! ¡Resistir encima de las motos! ¡Cogeros fuerte! ¿Y de qué se trata, chicos? ¡Esto empieza a moverse mucho! ¡De a ver quién cae el último! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Lo siento, Gecko! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cógete, Buita! ¡Ay, ay! ¡Esto se mueve mucho! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Menudo trompazo! Bueno, por lo menos no ha sido la primera en caer. ¡Ay, ay, ay! ¡Creo que he ganado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí, he ganado! ¡Vamos pa' por la siguiente prueba, chicos! En esta prueba tenemos que deslizarnos por esta colchoneta. Y quien llegue más lejos, gana. ¡Vamos allá! ¡Woo! ¡Oh! ¡Qué guay! Chicos, creo que he ganado yo. Sí, Gecko, esta prueba la has ganado tú. Muy bien. Pero por poco, ¿eh? ¡Vamos a la siguiente! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Esto empieza a ser muy divertido! ¡Esperadme, esperadme! A ver si gano alguna vez. Mirad, chicos, esta prueba también es de resistencia. En cualquier momento van a empezar a moverse mucho los columpios. Y tenemos que resistir. El último que cae, gana. ¡Woo! ¡Empieza a moverse! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, el primero! ¡Qué rollo! ¡Venga! A ver quién aguanta más. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Tengo que ganar esta! ¡Tengo que ganar esta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Qué rollo! ¡Pues, Buita, parece que sí esta vez has ganado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Te he aguantado mucho! Chicos, en esta prueba, cogeros fuerte las cuerdas, que en cualquier momento van a empezar a moverse. ¡Vale, vale! ¡Mirad! ¡Ya empieza! ¡Ya empieza! ¡Ya empieza! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡El primero en caer! ¡Qué rollo! ¡Aguanta, chicos! ¡Muy bien! ¡Lo estás haciendo súper bien! ¡Muy bien! ¿Estás bien, Buita? ¡Sí, sí! ¡Pero es que no podía aguantar más! ¡Y al final he tenido que soltarme! ¡Keco, esta prueba la has ganado tú! ¡Bien! Chicos, en la siguiente prueba nos tenemos que tirar por este tobogán tubo y quien llegue antes abajo es el ganador. ¿Preparados? ¡Sí, sí! ¡Pues vamos allá! ¡Bueco, has vuelto a ganar! ¡Sí, chicos, he vuelto a ganar! ¡Qué guay! ¿Por qué no nos tiramos otra vez? ¡Esta prueba es súper divertida! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Otra vez! Chicos, esta vez, de cabeza. A ver quién llega antes. ¡Vamos allá! ¿Otra vez, Beco? ¡Pues sí, chicos! ¡Jo, jo! ¡Qué suertudo, Beco! ¡Esta prueba se te da muy bien, eh! ¡Sí, chicos! ¡Me encanta tirarme por los toboganes! ¡Y si es de tubo, aún más! Chicos, en esta prueba, cada uno tendremos que elegir uno de estos pivotes. La cuestión es que una vez encima de ellos, esta plataforma empezará a moverse. Tenemos que aguantar. Y lo mismo, el que más aguante, gana. ¡Pues yo ya estoy listo! ¿Y yo? ¡Pues preparados y cogeros fuerte! ¡Que esto empieza a moverse! ¡Vaya! ¡Yo ya me he caído! ¡Por poco, pero he ganado yo! ¡Muy bien, chicos! ¡Uy, esto no para! ¡No para! ¡Oh, por fin ha parado! A ver quién adivina qué tenemos que hacer en esta prueba. ¡Lo sé! Tenemos que tirarnos por la colchoneta a ver quién llega más lejos o a ver quién consigue no caer al suelo. ¡Exacto! ¡Pues vamos allá, chicos! ¡Pues vamos allá, chicos! ¡Predados, listos y ya! ¡Vaya! ¡Hemos caído los tres! ¡Sí! Me parece que en esta prueba hemos ganado y hemos perdido los tres. ¡Sí! ¡Manitas! ¡Qué divertidas las pruebas de este circuito! ¡Nos la hemos pasado súper bien! Pero ahora no sabemos quién ha ganado más pruebas. ¿Por qué no nos acordamos? ¿Y vosotros? ¿Sabéis cuántas pruebas hemos ganado cada uno de nosotros? ¿Quién lo sepa? Dejadlo aquí abajo en comentarios. Así sabremos quién ha sido el ganador de las pruebas divertidas del circuito. Y si os ha gustado el vídeo, darle manitas para arriba, suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros vídeos y compartirlo con todos vuestros amiguitos. Y ahora antes de irnos vamos a enviar saluditos. Un besito muy fuerte para Luis Fuentes. Otro para Kasumi de Perú. Otro besito para Ximena de México que tiene tres años. Y el último besito de hoy para Camila de Venezuela. Y a todos chicos, ¡nos vemos en la próxima aventura! ¡Adiós!